Un tanto contra cero, que buen momento en el torneo del Palermitano. Se jugó en el Parque Maracaná, Fernando Fals, el árbitro. Lo único del primer tiempo, este tiro libre de Dorrego, que pasó cerca. Silvio, con su característica, faltó poco. Aquí, otra vez el centro de Dorrego, llega López para cabecear, y el palo le dice que no. Qué bien que maneja la pelota, aquí está Silvio. Ganar, ¿no? Del local. Casi sale un olímpico de Dorrego, pero aparece la mano del arquero Eric Acevedo para evitar el tanto del 21. Se le metía, ¿eh? Mucha gente. Equipo complicado el tacbo, no era fácil para Cerrito y lo ganó. El centro de Dorrego, cabezazo afuera de Maxi Silvera. Miren cómo levanta las manos Dorrego para gritarlo. Lo festejó, pero pasó cerca. De un lateral, iba a aparecer el gol de la apertura de Dorrego para Maxi Silvera. La media vuelta, la ubicación, la noción de Arca. La asistencia del cuarto árbitro, Pitó. Va a venir Dorrego, la ejecución, palo, palo, rebota. Y anticipa la situación Carlos Vélez para defender y para restar el palo. Le niega la chance a Silvio Dorrego. Notable ejecución de Dorrego. Decíamos, la pelota quieta puede ser de... ...y medio de este segundo tiempo. No quiere empatar Río Negro. El remate al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Río Negro! Silvio Dorrego. Notable, formidable. El lanzamiento con pierna izquierda. Prácticamente a quemarropa el remate de Dorrego. Que prefirió pegarle al arco directamente. Cuando reaccionó Diego Stoll, la pelota bajó prácticamente en el horizontal. Y se metió al fondo del arco que la espalda se alcorraló el municipal. Igual a las acciones Río Negro. En Pandora, Progreso y Río Negro están igualando 1 a 1. ¡No! ¡Qué bien le pegó Dorrego! ¡Qué fuerte que le pegó a esa pelota! ¡Y qué dirigida! Stoll prácticamente no pudo astinar a nada. Quieta puede ser determinante. Y el empate se va a dar a los 62 por parte de Silvio Dorrego. El remate de tiro libre sorprendiendo a todos. Ahora... ...la defensa acá y el gol se brita. Aquí el tiro libre de Dorrego. Trinidad que la mete al medio. Se tira al suelo y conecta con la cabeza Maxi Silvera. El goleador, el hombre de barros blancos. Para el 1 a 1. Séptimo tanto en el campeonato para él. Quedó a un gol del goleador que es Juan Cruz Masia. Sí, este gol fue raro también. Jugó Basalo desde el arranque en Cerrito. Todavía con pelear hasta el final. Y no pudo. Dorrego el tiro libre. Y otra vez Washington Aguerre. El recurso para sacarla por arriba del horizontal. Cerro Largo depende de sí para quedarse con el título. La posición en la que pica Barone. Sosa.